Concierto de gala Preludio de Notas Luminosas Teatro Julio Mario Santo Domingo Jueves 21 de Febrero 8 de la Noche Lanzamiento del 33º Festival Nacional de la Música Colombiana Con la participación de Duetos Príncipes de la Canción 1995, Lina y Julián 2001, Lara y Acosta 2003, Nocturnal 2018, Armonizando Dúo Y por el Tolima, Agrupación Ibanazca Cierre Magistral, a cargo de la cantautora María Isabel Saavedra No me borrarás De tu memoria, de tu alma, de tu vida Evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Gobierno de Colombia, la cultura es de todos Boletas disponibles a nivel nacional en primera fila a través de su portal El Call Center y en las taquillas de Cine Colombia